Hola amigos y seguidores de la Gran Banda Show Filarmónica Huasta En esta oportunidad les saluda a su amigo José Santiago Valoriz Director de la Gran Banda Show Filarmónica Huasta Para invitarles el día 24 de marzo a celebrar nuestro grandioso aniversario El séptimo aniversario en el local de Huasta Les invitamos a pasar a disgustar los ricos platos típicos Y a celebrar con grandes bandas de renombres Como la Santa Cecilia de Cátac, el Centro Musical con Mapata Y la Bras Perú Y celebrando los 7 años de tu Gran Banda Show Filarmónica Huasta Huasta decir Huasta Puro Corazón Los esperamos el día 24 de marzo El local Huasta